El Ministerio Público presentó todas las pruebas y pudo demostrar contundentemente que esta persona, Macario García, de la edad de 38 años, es autor de este delito. Se le dio una pena de 25 años a cumplirse en el penal de Morros Blancos. La fiscal departamental Sandra Gutiérrez mencionó que el ahora sentenciado es autor del delito de violación de infante niño o niña adolescente. Gutiérrez señaló que este caso se registró el 2021 en la ciudad de Tarija. La víctima tenía 12 años cuando ocurrió el hecho. Este caso sucedió cuando la madre de la menor salió a una reunión social. Pero además, la fiscal departamental informó que en la comunidad de Timboy, municipio de Entre Ríos, una menor de edad desde hace un año atrás fue víctima de abuso sexual por parte de su propio tío. Ella se atrevió a contar este hecho tan horrible a su maestro. Es en este sentido que inmediatamente se puso la denuncia y nosotros como Ministerio Público se ha procedido a realizar las acciones correspondientes. En este caso, lamentablemente, la persona, que es el tío, se dio a la fuga. Sin embargo, como Ministerio Público ya se ha sacado el mandamiento de apresión y estamos conjuntamente trabajando con la policía para dar con el paradero de esta persona que cometió tan horrendo delito. El Ministerio Público ve con preocupación los hechos de abuso sexual o violaciones donde las víctimas en su mayoría son menores de edad. En un tercer caso, la madre del menor viajó por cuestiones familiares, dejando bajo la responsabilidad de su hijo a una niñera, quien permitió el ingreso de su amigo a convivir, hecho donde se registró el abuso sexual. Es ahí donde se produce este hecho de violación infante, niño, niña, adolescente. Es más, grababan en el celular este hecho. Es así que, bueno, la madre del niño días atrás percibe algunas actuaciones que no son propias de un menor de, bueno, ahora ya de 10 años y decide revisar sus celulares ahí donde encuentra grabaciones donde este agresor procedía a realizar cuando cometía este ilícito y ya se sometió a la audiencia de medidas cautelares. Está con detención preventiva en el penal de Morros Blancos.